Música La logre de siente y sepa, viva los vientos vecinos, que en mi camino devuelta, viva los vientos vecinos, que en mi camino devuelta. Música ¿Por qué ha visto alguna vez, por qué ha visto alguna vez, a la vigente de cerca, no puede volverse a parar, aunque los tiempos se vuelvan? Música Cuando un amigo se va, y algo se muere en el alma, cuando un amigo se va, y algo se muere en el alma, cuando un amigo se va. Cuando un amigo se va, y va dejando una huella, que no se puede borrar, y va dejando una huella, que no se puede borrar. No te vayas todavía, no te vayas por favor, no te vayas todavía Y hasta la guitarra mía llora cuando dice adiós ¡Vale! ¡Vale! Tú ibas de peregrina, me cogiste de la mano Me cogiste de la mano, tú ibas de peregrina, me cogiste de la mano Te preguntaste el nombre, te subiste a mi caballo Te subiste a mi caballo, fuimos contando las flores que nacen de baja en mayo Y me di cuenta enseguida que te estaba enamorando Cántame, me dijiste cántame, cántame por el camino Y agarraba tu cintura, te canté a la sombra de los pinos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!